La Mera Punta Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Muy dentro de mi pecho A ti ya Nazareno Carmen, a ti ya Nazareno A ti ya Nazareno Andale, Carmen Suena mi saxo Pero con el gran sabor De Adrián Díaz Y llegó la máquina del sabor A Returo Sánchez Carmen, pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú muy ya Nazareno A ti ya Nazareno Carmen, a ti ya Nazareno A ti ya Nazareno Báilele, báilele Báilele Y llegó el gran sabor De Adrián Díaz Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo de Nazareno Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho A ti ya Nazareno Carmen, a ti ya Nazareno A ti ya Nazareno Es el sabor Andale Gerardo Reina Ramírez Carmen, a ti ya Nazareno Carmen, a ti ya Nazareno Carmen, a ti ya Nazareno